¿Qué es la presencia de Francia en África? La presencia de Francia trata de los siglos XVII, XVIII, con la participación de Francia en el comercio esclavista. En 1659 precisamente Francia funda lo que fue la primera ciudad europea en África Occidental, fundando la ciudad de San Luis, que es una de las cuatro comunas históricas francesas a través de las cuales se inicia la presencia francesa en África. San Luis es una de las cuatro comunas junto con Dakar, Rufisk y la isla de Górea, una isla importante porque era el punto de salida hacia América y hacia Europa del comercio esclavista. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, con la abolición en 1848 de la esclavitud, tanto Francia como el resto de las potencias coloniales europeas empiezan a afianzar su control sobre el territorio africano y empiezan a incursionar al interior del territorio. Antes la presencia de Europa se limitaba a algunos puntos focales en las costas de África a través de las cuales se llevaba el intercambio de esclavos. Es a partir de entonces de las últimas dos décadas del siglo XIX, sobre todo con la conferencia de Berlín, la famosa conferencia convocada por Otto von Bismarck, cuando se acelera el proceso de colonización y en este caso de la presencia francesa en África. Y pues el dominio francés en África es precisamente sobre esta zona, la región de África Occidental y se crean dos federaciones, la Federación Occidental de África Francesa y la Federación Ecuatorial de África Francesa. Ambas federaciones pues agrupaban un número de colonias que posteriormente se convertirían en estados-nación independientes a partir de la década de los 50, finales de la década de los 50, sobre todo en la década de los 60, cuando un buen número de países que habían sido colonias francesas obtienen su independencia. Es importante señalar en esta cuestión histórica la manera en que evoluciona entonces el dominio francés en África pasa este de ser a través de las dos federaciones que ya les mencioné hasta 1945 cuando Charles de Gaulle, como parte de las reformas que se adoptan después de la Segunda Guerra Mundial, pues se convoca a la famosa conferencia de Brassaville en la que Francia redefine su relación con las colonias africanas y en la que se aprueban importantes leyes con respecto a la población africana y su estatus relacionado a Francia. Los últimos 15 años entonces del colonialismo se van a ver marcados por un esfuerzo de la metrópoli por integrar a las poblaciones africanas dentro de un marco legal. Estos 15 años la población africana goza de una ciudadanía imperial francesa, la cual a partir de 1958, cuando se acelera el proceso de descolonización e independencia, pues se pierde. A partir de 1958 y sobre todo a partir de 1960, las poblaciones africanas comienzan a ser extranjeras con respecto a Francia. Entonces esto es un primer punto que hay que señalar, cómo pasan las poblaciones africanas de ser súbditos en un primer momento del imperio francés a gozar de derechos ciudadanos durante los últimos 15 años del colonialismo para que a partir de los 60 estas poblaciones africanas sean consideradas extranjeras por Francia. Este es un primer punto. Una vez establecido este marco histórico sobre la presencia de Francia en África, ahora hablaré sobre uno de los mecanismos a través de los cuales Francia ha mantenido su presencia en el periodo poscolonial en este territorio. Uno de estos mecanismos entonces es a través del franco CFA, una moneda común utilizada por las antiguas colonias francófonas. Bueno, entonces en 1853 por decreto de Napoleón III se crea el Banco de Senegal. Este banco, pues su capital está completamente controlado por colonos franceses y su creación se debe al proceso de indemnización que llevaba a cabo el Estado francés pagando a los antiguos propietarios de esclavos. Hay que recordar que en 1848 se da la abolición de la esclavitud. Bueno, este mismo banco cambia de nombre. En 1901 se llama el Banco de África Occidental y va a mantener este nombre hasta 1955. Este banco entonces tiene como misión la emisión del franco, que era la moneda que circulaba en las colonias francesas de África subsahariana y esta función la llevaba a cabo evidentemente bajo la tutela del Banco de Francia. Este mismo banco en 1959 cambia de nombre nuevamente al actual Banco Central de los Estados de África del Oeste, el BCEAO. Desde el principio, el franco fue un instrumento de dominación colonial francesa en el territorio africano. Y hay que mencionar que su imposición no se vio libre de enfrentar toda una serie de resistencias. Muchas poblaciones de esta región de África estaban históricamente acostumbradas a comerciar o a intercambiar a través del uso de conchas marinas. Y pues aquí podemos ver una instancia de resistencia monetaria. Las conchas siguieron siendo utilizadas, pero cada vez con más dificultad por la presencia de esta moneda creada el 26 de diciembre de 1945 para facilitar las operaciones económicas de Francia con sus colonias en África subsahariana. Bueno, mientras que en la mayoría de las experiencias de descolonización y de independencia política esta se veía acompañada por la adopción, la creación de una moneda nacional, este no fue el caso en varios países francófonos. El franco de las colonias francesas en África cambia su denominación, evidentemente, con la independencia de los países y se convierte en el franco de la comunidad financiera africana, en lo que respecta a la África occidental francesa. Y esta moneda es utilizada actualmente por los miembros de la UEMOA, la Unión Económica y Monetaria de África Occidental, compuesta por países como Benin, Burkina Faso, Costa de Marfil, Níger, Senegal, Togo, Mali y Guinea Bissau. También cambia de denominación en la región ecuatorial y se crea el franco para la cooperación financiera en África central, la antigua federación ecuatorial francesa en África. Y esta moneda es utilizada por los miembros del actual CEMAC, la Comunidad Económica y Monetaria de África Central, compuesta por países como Camerún, República Centroafricana, República del Congo, Congo-Brasaville, Gabón, Chad y Guinea Ecuatorial. Bueno, los pilares de este sistema son básicamente tres. En primer lugar, se establece una paridad fija con el euro, antes con el franco francés, a una tasa de equivalencia de un euro igual a 655 francos CFA. El segundo pilar del sistema es la garantía de francia de convertibilidad, digamos, ilimitada, de franco CFA en euros y el tercer pilar sobre el que reposa el sistema es la centralización de las reservas a nivel de estos dos bancos que mencioné, ¿no? El BCEAO y el BEAC, para el caso de los países de África central, ¿no? Bueno, el debate, entonces, alrededor del franco CFA se organiza en lo esencial alrededor de dos cuestiones, ¿no? Una es política y la pregunta que se plantea en este aspecto es si el franco CFA es realmente una moneda soberana o si se trata de un instrumento de dominación neocolonial francés, ¿no? Y en términos económicos, el debate gira en torno a la cuestión de si el uso de esta moneda representa un beneficio o un costo para los países que lo comparten. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, pues, evidentemente, el franco CFA es una moneda utilizada por los países africanos, más no es controlada por ellos, ¿no? Entonces, en este sentido, representa un instrumento de dominio neocolonial, ¿no? Por parte de Francia, a través de la influencia que sigue ejerciendo sobre los dos bancos centrales, ¿no? Que controlan la emisión de la moneda, ¿no? Estos bancos, entonces, por ejemplo, aunque son independientes de los gobiernos africanos, no lo son del tesoro francés, ¿no? Además, Francia se adjudica el, de hecho, el poder de devaluar o no el franco CFA, como se pudo apreciar en 1994, cuando se procedió a una devaluación de más del 50%, ¿no? Y, por último, pues, también es importante señalar que los signos monetarios, es decir, los billetes y las monedas, no son fabricados en los países africanos, sino en Francia. Entonces, podemos ver cómo, pues, efectivamente, hay un número de factores que indican que el uso de esta moneda responde más a intereses neocoloniales franceses que a objetivos de desarrollo de los países africanos, ¿no? Otra dimensión a través de la cual podemos apreciar la persistencia de la presencia francesa y europea en África es al analizar los vínculos actuales que se pueden establecer entre la seguridad, el desarrollo y la migración, ¿no? En la región del Sahel, ¿no? De África Occidental. La región del Sahel es aquella región que está compuesta por los países que se encuentran justo al sur del desierto, ¿no? Del Sahara, ¿sí? Es una expresión que denota un límite entre el mundo de África del Norte, ¿sí? Y África Subsahariana separados por el desierto del Sahara, ¿no? Y entonces es a través de los vínculos entre las políticas de seguridad, desarrollo y migración que también es importante analizar la presencia tanto de Francia como de la Unión Europea en esta región, ¿no? Como sabemos, desde la segunda mitad del siglo XX se da la construcción de la Unión Europea, ¿sí? Y una de las cuestiones principales de este proceso de integración regional, pues ha sido definir sus fronteras exteriores, ¿no? Uno de los principios a través de los cuales se rige este proceso de integración regional es la libertad de circulación de los ciudadanos miembros, ¿no? De la Unión Europea, la abolición de fronteras internas y la definición de fronteras externas, ¿no? Y esto ha tenido un impacto en cuanto a los procesos migratorios provenientes de África Occidental, ¿no? Que como ya hemos visto, pues es una región vinculada históricamente con Francia a través del proyecto colonial francés, ¿no? Bueno, a partir de la década de los ochentas se da la creación del espacio Schengen, ¿sí? Por medio del cual se empieza a codificar legalmente, ¿sí? Las fronteras externas de la Unión Europea y la lucha contra la migración proveniente de países no miembros, ¿no? La migración irregular, ¿no? Y con el tratado de Schengen, entonces se empieza a definir la política migratoria de la Unión Europea que se ha caracterizado desde entonces por un control cada vez más férreo de los flujos de migrantes, ¿sí? Sobre todo en el origen de estos flujos y por un mayor control también de identidad dentro de los territorios europeos que presentan, sobre todo en Francia, que presentan altos índices de migración, ¿no? Bueno, esta política migratoria, entonces, se ha visto caracterizada por vincular la cuestión de la seguridad junto con la cuestión del desarrollo y los flujos migratorios, ¿no? Se ha intentado abordar la cuestión migratoria a través de la provisión de fondos a países africanos como Níger para que se controle en origen a los flujos migratorios irregulares, ¿no? Y de esta manera, pues, Níger se ha convertido en uno de los países que más ayuda al desarrollo reciben, ¿sí? Pero condicionada esta a la ejecución de la política migratoria de la Unión Europea, ¿no? Entonces, ahí vemos una paradoja, ¿no? Como Níger, que es uno de los países más pobres, si no es que el más pobre del planeta recibe, es el país africano que más ayuda recibe, pero esta ayuda se utiliza para una securitización de los flujos migratorios, ¿no? Y esto en la práctica se ha traducido, pues, en una militarización, en una mayor vulnerabilidad de los migrantes, ¿sí? En tránsito hacia, pues, primero hacia el norte de África, posteriormente al Mediterráneo y luego a las ciudades europeas, ¿no? Con esta externalización de las fronteras de la Unión Europea hacia la región sur-sahariana, sí, pues, vemos que esta zona que había sido históricamente una zona de tránsito, de circulación, de libre circulación de poblaciones, pues, se ha vuelto, a través de la adopción de estas políticas, en una zona de gran inseguridad, ¿no? Para los migrantes y en las que, a través de esta política migratoria, pues, se está convirtiendo el desierto del Sahara en una gran tumba al aire libre, ¿no? Que después se ve complementada esta política migratoria por la vigilancia de las fronteras marítimas, ¿no? También la presencia de agencias de la Unión Europea para vigilar posibles embarcaciones clandestinas que intenten llegar a través del Mediterráneo a costas europeas, ¿no? Recientemente también hemos visto cómo, pues, se ha criminalizado, ¿no? También la ayuda que brindan algunos ONGs europeas a estas embarcaciones clandestinas. Y, finalmente, pues, esto también se ha visto agravado, esta cuestión de las migraciones, por el problema de seguridad y de yihadismo y de actores violentos que hablan el nombre del Islam en la región, ¿no? Desde hace aproximadamente una década, pues, ha habido un buen número de actores, de actores radicales islámicos, islamistas, ¿sí? Que, pues, también han puesto en tela de juicio la legitimidad de los estados africanos de la región, sobre todo el estado de Mali. Y también es otro mecanismo por medio del cual podemos apreciar la continua presencia de Francia en la región, ¿sí? Que responde más, en este caso, a la salvaguarda de sus intereses, ¿no? Aquí volvemos a, podemos volver a mencionar el caso de Níger, ¿no? Níger es un país que tiene grandes reservas de uranio y Francia es un país que, cuya energía eléctrica está suministrada principalmente por centrales nucleares, ¿no? Para las que es necesario el uranio enriquecido que obtiene Francia de Níger, ¿no? Entonces, estas, las intervenciones que ha llevado a cabo Francia durante los conflictos que han azotado a esta región del Sahel, ¿sí? Sobre todo a la región que corresponde al actual estado de Mali. Entonces, pues, estas intervenciones se han visto, se han realizado más con la óptica de, entonces, de proteger los intereses geoestratégicos de Francia en la región, más que para proveer seguridad y desarrollo a la región, ¿no? Entonces, a través de la política migratoria de la Unión Europea y también de los intereses geoestratégicos de Francia y de otras naciones occidentales en la región, pues, podemos ver que continúa en su presencia en África y cómo esta presencia, pues, no ha cambiado mucho con respecto al periodo colonial, ¿no? Se sigue interviniendo en el continente, sobre todo para realizar actividades extractivas, ¿sí? Que beneficien los intereses comerciales de las potencias coloniales, ¿no? Y poco se ha avanzado en un desarrollo genuino en la región.